Dios, es una almohada, esta, esta, esta puta hamburguesa es una almohada, gente Entonces te lo comes y te da un palo cardíaco, eh ¿Qué coño ha pasado en este vídeo? ¿Qué cojones? ¿Por qué he visto más editos con esta canción y con esta cara, tío? ¿Alguien me explica por qué? Suficiente, suficiente ¡Un uso de memes! Esto me da vida, gente Estos son los vídeos que a mí me llenan el corazón Si tenéis alguna combinación Esto va a salir todo por arriba Oh, lo sabía Y murió Focus No, sus ¡Vamogos! What the fuck? Un cañón Van a disparar, o sea, van a sacar una foto cuando disparen el cañón ¡Coño! No, claro, es que no iba a salir bien Dios Eso como si salga te arranca la cabeza Espera, espera No, 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 no Ese hombre ya va a tener problemas de confianza el resto de su vida, eh Este hombre va a tener problemas de confianza el resto de su vida Oh, mujer, no sé Muy bien Ok, tío Los gatos son más bobos a veces Es clavar la balear No, no, no Así, literalmente así era la primera casa con Vangel, eh ¿Ves? Oh, qué moro Se va a caer ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Los gatos negros se vuelven locos, eh O sea, tiene que ser algo Ok Eso no se mete, eh Oh, 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 oh Se metió, se metió Se metió Terrible No, es que se la jodan, eh Yahu Se viene multa Se ha montado Se ha montado la policía Grande Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Pero en serio, tío? Por eso hay que tener tracción cuatro ruedas, gente No, oh, oh Por eso, hundle Por eso, vecindies, mine care Cuando te metes al pueblo uno ¿Pero te metes al pueblo uno? ¡Dios! ¡Dios! Esto tiene que ser... Esto tiene que ser un filtro o algo Dios, es una almohada Esta, esta, esta puta burguesa Es una almohada, gente ¡Dios! Burger, te lo comes y te da un paro cardíaco, eh No, no, no! No, no no, no, no. Siguiente absolutely Entonces, picked it up P Keeping que que Es una bomba de muerte, tiene arcojo en él, y eso me ayudará mucho porque soy una persona muy gorda, así que, aquí vamos. ¿Tienes que hacer este ensayo? ¡No! Y se pone el móvil, el subnormal. Y el pájaro, todo, o sea, ¿qué coño ha pasado en este vídeo? ¿Qué cojones...? O sea, estas cosas pasan una vez cada mil años, tío. Imagínate, te viene, te ataca un bicho, te caes. Estás al móvil. ¿Pero qué le pasa a ese pájaro? ¿Qué coño le pasaba a ese pájaro? ¿Qué quería? Qué raro que le guste eso a un gato, eh. Hey, never stop. Searching. ¡Ah! ¡En serio no! Ese no es un filtro eh, eso no es un filtro ¡Suscríbete al canal!